Digamos, el final de este programa, y como todos los miércoles está con nosotras Virginia Gawel, quien es psicóloga, ella es directora de la Escuela de Psicología Transpersonal de Buenos Aires, con quien hacemos todos los miércoles una columna, generalmente lo hacemos más temprano. Hoy, bueno, por cuestiones de trámites que tenía que realizar Virginia, salimos casi sobre el final del programa. Y el tema de hoy, un tema que de alguna forma nos compete a todos, ¿no? Y esto que dice, el cuerpo y yo. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Eugenia, buen día a todos, y un gusto estar aquí, gracias por esperarme. Y sí, me gustaría hablar de esto, mi cuerpo y yo. Suena extraño para algunas personas esta disociación. Sin embargo, es una disociación muchas veces necesaria. Podríamos decir, de algún modo, somos el cuerpo, pero lo cierto es que somos más que el cuerpo. Cuando vemos, en una situación extrema, un cuerpo sin vida, allí hay algo que hemos amado, que es el cuerpo de una persona, por ejemplo, de un animal querido, pero hay algo que no está. Ese es un gran misterio, ¿qué es eso que no está? Dicen algunas tradiciones que eso invisible, eso que alienta al cuerpo, la vida con mayúsculas, como cualquiera llamarla, da forma al cuerpo también. Segrega un cuerpo, por decirlo de un modo curioso, como que eso que somos va dando forma al cuerpo y sobre todo lo que hacemos con lo que somos. Vivimos en tiempos donde hay una estética falaz, una estética donde hay que sacarse la celulitis, donde hay que sacar lomo, donde hay que mostrar no sé qué, y donde ser bello es menos importante que ser bonito y vistoso. Y lo cierto es que la gente bella no siempre es linda, y la gente linda no siempre es bella. La belleza tiene que ver con algo que el espíritu le imprime al cuerpo. No somos el cuerpo, el cuerpo es una parte de lo que somos, pero eso que no es el cuerpo, desde adentro le da belleza cuando la persona es bella. Es bella por sus gestos, es bella por su manera de ser, es bella por su manera de mirar la mirada, por su manera de sonreír, por su manera de hacer contacto físico o cercano con el otro, por la calidez que irradia. Factores todos que no siempre coinciden en una persona que tenga facciones lindas. Entonces, hay algo que es como si esculpiéramos desde adentro en el cuerpo. Comprender el cuerpo como algo que necesitamos aprender a respetar, a honrar, a querer, es un paso de conciencia que necesitamos dar en la madurez de lo que somos. Y allí vendría como el eje del tema. Honrar al cuerpo. Benedetti tiene un poema que se llama Hermano Cuerpo. Así como San Francisco de Asís decía, hermano sol, hermana luna, hermano pasto, hermano perro. Hermano Cuerpo. Nacimos juntos, nos desarrollamos y quizás, como le pasó al principito en la historia, después el cuerpo quede como una cáscara que ya no tiene pulpa y nosotros sigamos viaje. Pero entre tanto, y este es el punto que quisiera subrayar, mucha buena gente, buena gente, que por ejemplo ama a los animales, los cuida, cuida la naturaleza, jamás maltrataría a un animal, ni lo sobreexigiría, ni lo despreciaría. Sí hace todo eso con el mamífero más cercano a su domicilio, que es el propio cuerpo. Claro. El propio cuerpo es, obviamente, pero es tan obvio que no nos damos cuenta, el único mamífero que podemos acariciar por dentro, respetar por dentro. Y hay veces en que, por ejemplo, le damos de comer al cuerpo lo que jamás le daríamos a nuestro perro. O le exigimos una cantidad de esfuerzo físico que jamás le exigiríamos al perro o al gato. Entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué pasa? Allí hay una disociación, pero negativa, que necesitamos zanjar, necesitamos comprender. ¿Virginia? Sí, sí, estoy aquí. Pensé que se había cortado. No, no, no. Yo me quedé con esto que vos decías cuando comenzabas y hablabas del tema de la estética y cómo de alguna forma, sobre todo en la Argentina, que se habla y se dice que somos uno de los países donde hay más cirugías estéticas, ¿no? Y me quedaba con esto que vos decís, todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo al no cuidarlo. ¿Con qué tiene que ver esta necesidad por ahí de la estética tan extrema y si se quiere de alguna forma tan frívola, ¿no? Y por ahí esto de no cuidar lo que realmente debemos cuidar. Por ahí, ¿qué es lo que estamos tapando, escondiendo o lo que no queremos ver? Básicamente cuando hay una obsesión por la estética formal y no se acepta la propia belleza tal como es y el real cuidado del cuerpo, el real cuidado del cuerpo es, como digo yo, llevarlo a dormir una siesta, llevarlo a dormir a la hora apropiada, darle el descanso, darle una alimentación que no solo sea rica sino que sea sana. Hay cosas que los humanos comemos y sabemos de que está hecha, que si el perro nos la pide no se la damos porque sabemos que no es buena. Tampoco se la damos a un niño pequeño. ¿Por qué sí a nuestro cuerpo? Hay una tendencia a ver el cuerpo como un objeto y como ese objeto lo podemos refaccionar. ¿Y desde dónde nace eso? Nace desde un dispositivo psicológico que tenemos los humanos que en esta psicología, la psicología transpersonal, es el ego. El ego no es que sea malo, es necesario, se constituye para poder adaptarnos a vivir en el reino de la materia. Si concebimos que somos espíritu, como cada uno lo entienda, para eso sutil que somos, encarnar, meterse en un envase de carne y tener que instituirse en el mundo, ganarse la vida, generar lo económico, la pareja, la situación social, pertenecer, sentirnos parte, integrarnos, es necesario y es el ego. Y el ego tiene que ver justamente dentro del cerebro humano con las mismas zonas que compartimos con otros mamíferos. Es decir que un perro, por ejemplo, marca el territorio, hace pis, ladra y muestra que esto es mío y el ser humano lo hace más sutilmente, lo hace con palabras, lo hace con gestos, con actitudes y siente que es mía la pareja y defiende su almohadón de meditación y puede pelear en la sala de meditación porque alguien le sacó el almohadón, ¡oh paradoja! Entonces, compite, todas esas son atributos del ego y el ego quiere ser parte de la manada y sí puede destacarse. Si para eso me tengo que sacar cachetes, ponerme algo en los ojos, sacarme las arrugas para no ser despreciado por la manada, mucha gente lo hace. No importa cuánto lastime a ese mamífero delicado y vulnerable que necesita ser honrado. Lo que no le haría, vuelvo a decirle al perro que está gordito, pero jamás le haría una lipoaspiración porque le corre riesgo a la vida y porque el perro es amado así, en todo caso saquémoslo a caminar un poquito más, si es que es necesario, a lo mejor es así y lo amamos así. Entonces, significa ese maltrato del cuerpo, esa cosificación del cuerpo, un deseo de agradar extremo porque no nos agradamos y no es que no nos agrademos porque tenemos arrugas. Yo las tengo, tengo 51 años, las quiero, las quiero y tengo celulitis también. No sé si la quiero, pero la respeto porque es señal de que he vivido, de que han dado. Entonces, tengo el cuerpo cuidado de una mujer de 51 años, pero no podría hacerle nada a mi cuerpo porque no se lo haría ningún otro animal. Si yo amo a los animales, a este mamífero lo tengo que cuidar. ¿Haría uno fumar a su perro? Por ejemplo, las empresas tabacaleras experimentan con perros, con gatos, con monos. Cuando uno ve esas fotos, se horroriza porque se le obliga a aspirar humo para ver determinados factores en sangre y lo cancerígeno y la adicción, etc. Uno ve eso y se espanta. Y sin embargo, muchas personas ven eso y se espantan porque se lo hacen a un perro y un gato, lo que es espantoso, por supuesto, pero fuman. Y se lo están dando a su propio cuerpo. Entonces, más allá de todas las razones médicas, por honrar al cuerpo como honraríamos a un animal, a un bebé, el cuerpo es un bebé, siempre lo dice, el cuerpo es vulnerable, indefenso, depende de nosotros y no es una cosa. Hay una vieja película que se llama Yo amo a Shirley Valentine. No sé si la recordás, es una película cuyo título es interesante porque la que lo dice es Shirley Valentine, no es un otro que la ame. Y es una mujer que se ha dedicado toda su vida a dar a los demás y a atender a su familia y a relegarse. Y de pronto larga todo y se toma unas vacaciones en Grecia. Ahorra, no sé cómo hace, pero se va con una amiga y se da cuenta de lo que es dedicarse a sí misma. Y allí encuentra un amor. Y ese amor de pronto ve estrías que tiene en la panza esta mujer. Son estrías que quedaron del parto. Y ella, como están en un velero, se las tapa con mucha vergüenza y él le dice, no, ¿cómo te vas a avergonzar de eso? Es bello, es parte de tu belleza, es señal de que has vivido y besas sus estrías. Entonces, alguien podrá escucharme y decir, sí, pero ¿qué tipo te va a besar tus estrías? La verdad, si un tipo no aprecia ese cuerpo en el que yo habito, no me interesa. No me interesa un amigo tampoco, una amiga, que le interese yo más porque tengo un lifting o yo sea más aceptada en un grupo porque me hice botox. Creo que yo soy esto que soy con este cuerpo. Y no negocio, no negocio, lo cuido. E invito a cuidar y invito a reflexionar sobre el aspecto trascendente del cuerpo. Amar al cuerpo es parte del amarse. Y creo que hace falta eso. Sí, y vos lo recalcás permanentemente siempre que tenemos estas charlas, los miércoles, cuando hablas de que uno debe hacer o debe por lo menos tener la intención de realizar un trabajo interno. Y creo, un trabajo con uno mismo, obviamente, creo que esto tiene que ver con eso, ¿no? El poder encontrarnos realmente y hacer un trabajo de nosotros mismos nos va a ayudar de alguna manera a poder lograr esto que vos decís que tiene que ver con cuidar nuestro propio cuerpo, pero cuidarlo desde lo real, no de la preocupación de la celulitis o una arruga, sino cuidarlo realmente como debemos cuidarlo. Totalmente. Y esto no significa que no esté bello, porque la verdad es que uno se mira diez minutos al espejo y el resto de la gente está condenada a mirarnos muchas horas, sobre todo en determinados roles. Entonces, estar bello, ponerse algo lindo, tener bello el pelo, por supuesto, sentirse bien como uno está. Eso es parte del cuidar al cuerpo. Pero ahí hay un principio de no dañar. El principio de no dañar necesita, como valor, ser extendido a todas las cosas, a los demás, a la naturaleza. Pero si lo ejercemos, ¿cómo no lo vamos a ejercer hacia el propio cuerpo y hacia nosotros mismos? Es un valor moral. Entonces, hay veces en que no podemos hoy cambiar para el fin de semana, pero podemos empezar a ver, empezar a darnos cuenta de cómo... Cómo yo tengo mucha experiencia en maltratar a mi cuerpo, en exigirle, por ejemplo, trabajar de un modo a destajo, lo cual jamás haría con ningún animal. Y un día me di cuenta de que vivía en un animal y que tenía un nivel de crueldad que yo no ejercería ni con persona alguna, ni con animal alguno, ni con ser sintiente, ni con una planta. Entonces, eso yo le estaba haciendo a mi cuerpo. Hoy por hoy es distinta mi relación con él, inclusive cuando duele hay una relación compasiva y mi cuerpo y yo, mi hermano cuerpo y yo, somos amigos. Y en las buenas y en las malas, cuando le duele, que no es infrecuente, también. Entonces, pero ese también significa cuidarlo con mucho afecto y con mucha compasión. Virginia, como siempre, un placer, ¿eh? Un gusto, y para los que ya saben, quieran hacerse amigos, el espacio web es centrotranspersonal.com.ar, el centro se llama Centro Transpersonal de Buenos Aires, y me encuentran por mi nombre y apellido en Facebook, Virginia Gawel, con G de gato, segundo muro, porque en el primero no cabemos más, pero siempre hay lugar en el segundo, ¿sí? Gracias. Gracias por invitarme a mí. Un abrazo enorme para todos quienes estén escuchando y un especial para vos, Eugenia. Gracias. Hasta muy pronto. Adiós.